Estamos aquí en otro video más. El día de hoy, miren, traigo este diseño que es demasiado fácil de hacer y sencillo para decorar nuestros pasteles de fondant. Por ejemplo, dependiendo el tema, yo utilicé esto más o menos para cuando hice lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Ese pastel diseñado está aquí en mi canal, búsquenlo y verán de lo que les estoy hablando. Miren, muy, muy, muy fácil. Vamos a trabajar con esto, todo lo que es diseño y les voy a también hacer lo que es la taza para que vean ustedes, irles haciendo poquitas cosas en diseño para que ustedes tengan mucha opción aquí de qué tomar y qué aprender para hacer sus pasteles. Perfecto. Miren, principalmente, aquí está lo que es el plato, es este negro y lo que es el tenedor y lo que es la cuchara. Vamos a empezar. Bueno, ocupamos lo que es una cuchara y lo que es un tenedor pequeño, más o menos así. Ahora, también vamos a ocupar lo que es fondant. El fondant tiene que ser que esté, miren, muy, muy, muy fácil de manejar. Así, así es de que voy a tomar la mitad porque voy a empezar a trabajar primero con la cuchara. Amaso poquito y voy a empezar a hacer esta figura así, miren. Vamos a empezar a presionarlo, a jalar esta parte de aquí. Es demasiado fácil hacerlo con la cuchara para que no se pegue, miren, porque lo acabo de calentar. Aunque es fondant reciclado, es lo que les digo, toma una textura muy, muy, muy buena. Miren, aquí vamos a ponerlo aquí. En nuestra cuchara, es mi bebé. Es mi bebé que está ladrando. No pongan atención, por ahí escucha yo creo que alguien. Miren, bueno, pues miren, vamos a empezar a ponerlo así, a presionarla, dándole la forma, obviamente, miren. Y empezar a jalar esta parte de aquí, más o menos al grosor de lo que es la cuchara, miren. Así de fácil. Ahora, también, dependiendo qué tan grande ustedes quieran, la agarradera de su cuchara, qué tan larga, ¿verdad? Bueno, pues más o menos la vamos a dejar así, miren, así de facilito. Les decía a ustedes, es demasiado fácil hacer esto. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren, ahí. Ahora sí, nada más hay que darle esta forma de aquí, de lo que es la agarradera, para que no nos quede lo que son bolitas, esta parte de aquí de arriba. Y listo. Ahí está, miren. Así la llevamos, así de fácil. Miren, fíjense qué planita va quedando la forma de la cuchara y la dejamos descansar aquí. Así de fácil. Vamos a quitarla a un ladito, con mucho cuidado. Ahora, lo que voy a hacer va a ser con el tenedor, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo que es el tenedor. Recuerden también esto, como yo les decía, yo lo pinté de este color que es plateado, pero pueden utilizar también ustedes color dorado. El plato pueden utilizarlo ustedes de color que ustedes quieran, ¿verdad? También es al gusto de cada quien, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo mismo. A jalar esta parte de aquí. Acuérdense que la parte de abajo va a ser más gruesa y lo de arriba. Vamos a intentar hacerlo más delgadito. Presionamos, presionamos. Es demasiado fácil todo esto, ¿eh? En serio. Es nada más que les guste y que digan, lo voy a hacer y así de fácil, miren. ¿Se fijan? Casi, casi con la mano lo estamos haciendo. No ocupamos moldes, miren. Ahí está. Ahora sí. ¿Se fijan más o menos que dé el gruesor así más o menos de esto para que no quede un súper tenedor y una súper cuchara o una cuchara muy pequeña o un tenor gigante? Pues ahí. Ahora vamos con el gruesor aquí de esto. Jalarle, jalarle, jalarle. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta parte de aquí para que parezca tenedor? Obviamente, yo tengo un tenedor aquí, lo voy a agarrar y lo voy a presionar muy, muy, muy fuerte para que se marque muy bien. Miren. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar estas partes de aquí y voy a cortar esta parte de aquí con el bisturí. Esta parte de aquí, miren. La parte de aquí para que parezca un poquito más tenedor. Ahí le vamos dando forma. Fíjense. Ahora, voy a hacerle poquito orificio, o sea, unas rayitas, haga de cuenta, aquí para separar estas líneas de aquí. Miren. Así, para que se vea un poquito más real, ¿verdad? Un poquitito, poquitito más real, miren. Ahí está. ¿Se fijan? Que no es nada, nada difícil. Ahora, esta parte de aquí de arriba, vamos a ver qué tan... Ahí está. Ya está ladrando mi perrito. Es que escucha ruidos, escucha voces. Escucha voces en la calle. Ahí está, miren. Más o menos así. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo descansar para que agarre la forma aquí. Para que agarre la forma aquí. Miren. Vamos a dejar descansar. Más o menos así. Que agarre la forma de lo que es el tenedor. Miren. Aquí. Ahí está. Así lo vamos a dejar. ¿Se fijan? Si aún así ya tiene la forma de lo que es el tenedor. Mirenlo de esta forma así. ¿Se fijan? Ahora, recuerden también que vamos a pintarlos, por ejemplo yo, del color que ustedes quieran. Miren, yo lo voy a pintar el color, pues, gris, plateado, como es este, más o menos así. Y lo voy a dejar descansar. Ustedes pueden pintarlo ya que esté completamente seco, ¿verdad? Es cuando ustedes lo pueden pintar. Déjenlo retiro aquí. Dejen calentar lo que es, va a ser el plato. Y ahorita vengo para atrás con ustedes. Bueno, pues aquí tengo fondant, miren. Vamos a sacar lo que es el plato. Vamos a estirar. Estoy trabajando todo lo que es fondant reciclado. Ya se me terminó el fondant negro, pero lo voy a trabajar con fondant así, azul. Así es de que. Más o menos voy a ver. A ver, me falta poquito más. Y listo. Acuérdense, todo esto tienen que dejarlo ustedes, que seque, que se haga durito. ¿Para qué? Para poder nosotros trabajar el diseño que queremos trabajar. Bueno, pues miren, así de facilito. Igual ustedes le pueden dar forma aquí, le pueden poner rayitas a la orilla de esta decoración. Al gusto de cada quien. Vamos a descansarlo aquí, en esta parte de aquí del plato. Es un plato pequeño. Yo lo voy a poner aquí, miren. Así de fácil. Aquí lo voy a poner. Ay, disculpen ahí, pero ¿verdad? Lo voy a poner aquí, así. A descansar. Y ahorita vamos a pintar lo que es el tenedor y lo que es la cuchara. Pues miren, aquí ya tenemos el tenedor, tenemos lo que es la cuchara, tengo lo que es la pintura. Y el plato, obviamente, lo tengo descansando aquí, de este lado. Para que agarre esta formita, lo que es así como hondeadita. Como este platito que tenemos aquí, de este lado, mirenlo. Aquí, más o menos así. Como les decía, ustedes pueden marcarle aquí y hacerle figura alrededor como ustedes quieran. Yo así lo dejé para muestra de ustedes que lo vean y nada más. Pues miren, supongamos que ya secó lo que es aquí la goma de pasta y todo. Vamos a darle su pintada. Recuerden, aquí en mi canal yo les enseñé cómo ustedes pintar y hacer la pintura en polvo. Qué ponerle, aquí busquen el tutorial, está aquí recientemente, cómo hacer esto, ¿verdad? Así es de que, miren, acuérdense que ahorita está fresco y tiene que secar para ponerse color gris completamente, ¿verdad? Así es de que, vamos a darle una manita y lo dejo medio secar poquito y le doy otra, depende donde le haya faltado. Para que se vea bonito, recuerden. Y no la vamos a quitar de aquí hasta que pasen unas buenas horas y ya se ponga duro lo que es toda la cuchara. Y ahora sí, vamos a quitarla de aquí, ya que esté seca, la vamos a voltear y pintarla por la parte de abajo. Y dejarla secar y ahora sí, miren, muy bonita la cuchara, a decorar nuestros pasteles y listo, miren. Así de fácil, ¿se fijan? Ahora sí que ustedes si quieren, pueden hacerlo, claro que sí. Pueden hacer todos sus diseños, sus figuras, miren, solamente es dedicación y imaginación, es todo. Pero acuérdense, yo para esto estoy trabajando para ustedes, aquí, para mostrarles y compartirles muchas, muchas diferentes formas de diseñar un pastel, un cupcake en mis tutoriales. Y espero que sea de su agrado de todos ustedes. Así es de que, miren, aquí le voy a dar, voy a dejar que seque poquito y le voy a volver a dar otra para que quede un poco más oscura, ¿verdad? Ahora, miren, así de fácil. Así es de que. Esto, les voy a decir una cosa, seca bien rápido. Me preguntó una muchacha que cuánto tardaba en secar la pintura. Ahí le dije más o menos unas cuatro horas, si es que no es caliente, ahí donde viven, pero si es caliente, o sea, verano, pues sí van a tener que esperar un poquito más. Yo aquí, ahorita no está caliente, gracias a Dios. Y, miren, así es de que, seca súper rapidísimo. Es depende también del clima. También afecta mucho en nuestros trabajos. Así es de que, miren, qué bonito es hacer esto. Tampoco no. Y súper fácil. Miren, les digo, aquí ya tiene una mano. Aquí, miren, aquí está el, ahora sí, el trabajo terminado. Lo voy a sacar de aquí para que ustedes lo vean. Miren. Así. Nomás ustedes, por ejemplo, ya el platito, la decoración que ustedes quieren, le pueden poner un lancito aquí, le pueden poner un mantel para abajo, hacer una mesa. Bueno, muchas cosas se puede hacer con esto del diseño. Así es de que, pues miren, yo como les digo a ustedes, vamos a empezar a trabajar todo esto. Ahorita ya empezamos con el plato, lo que es la cuchara y el tenedor. Vamos por la taza también. Vamos por diferentes cosas en diseño para ayudarles a ustedes a que tengan una variedad extensa aquí. Y ustedes decidan qué es bueno para sus pasteles, o sea, en diseño, estamos hablando, ¿verdad? Pues miren, así de facilito. Dense cuenta ustedes todo lo que pueden hacer. Así, déjenlo descansar este, ¿verdad? Déjenlo descansar este, este que seque completamente la parte de arriba. Le dan otra manita, dependiendo cómo la ven ustedes, porque acuérdense que el fondant absorbe lo que es el color. Así es de que, déjenlo descansar, que seque, lo vuelven a pintar a como lo quieran ustedes, y lo voltean, y ahora sí, lo pintan por la parte de abajo, y listo, ¿verdad? Así de fácil. Miren, nada más. Qué bonito y qué fácil es hacer esto. ¿A poco no? ¿Verdad? Déjenme guardar esto, ahorita vengo con ustedes. Bueno, pues miren, ya aquí me despido con ustedes. Recuerden, cuando ya esté completamente seco esto, hay que darle vapor con la plancha, y listo. Ya tienen ustedes su trabajo así, terminado. Lo puedes tocar, lo puedes mover, lo puedes poner las veces que tú quieras, y no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque acuérdense que el trabajo está completamente seco, ya no le pasa nada. Denle su tiempo a todo esto, a que seque completamente, para que ustedes puedan hacer esto que estoy haciendo yo. Transportarlo a tu pastel, a donde lo vayas a poner. Pues listo. Miren, pues nada más. Muchísimas gracias por estar un video más conmigo. Aquí, ya saben, voy a tener mucho para ustedes. Así es de que, me despido, les doy las gracias, y pues miren, si les gustó, pues regálenme un like, suscríbanse, mil gracias por estar video a video conmigo. Cuídense mucho, nos vemos, y los espero también en la página de Facebook. No se olviden, por favor, de darme un like y seguirme también allá. Adiós, cuídense mucho. No olviden activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones justo al momento que yo puedo meter un video, y les llega directamente rápido la información, para que no se pierdan de todo esto. Muchas gracias. Adiós, cuídense.